¿Qué es Marco Cortés a insultos del expresidente Ciudad de México? Luego de que el ex titular del Ejecutivo lo llamara traidor, corrupto e hipócrita. En entrevista de gira por Sitacuaro, Michoacán para reunirse con panistas de este municipio, Marco Cortés aseguró que no va a caer en ningún tipo de provocaciones, y va a predicar con el ejemplo, y ante cualquier señalamiento o ataque va a sumar y no a dividir. Yo he dicho que no voy a caer en ningún tipo de provocaciones, que voy a predicar con el ejemplo desde la contienda interna y ante cualquier tipo de señalamiento, ante cualquier tipo de ataque voy a apostar por sumar, no por dividir. También lamentó que los ataques y señalamientos en las contiendas internas entre panistas son los mismos que usan los priistas o perredistas para atacarnos en las contiendas externas. Destacó que México necesita al pan unido y fuerte, por eso no entrará en ninguna controversia o confrontación con alguno de sus compañeros de partido, como lo es el propio Felipe Calderón. México nos necesita fuertes y unidos, por eso, no pienso entrar en controversia con ninguno de mis compañeros de partido, nuestro objetivo es claro, queremos la unidad en acción nacional, dijo Marco Cortés. Ataques resultado Marco Cortés comentó que los ataques y las ofensas dentro del pan no han arrojado nada positivo. Pugna por la unidad quiero ser un dirigente nacional que una, y por esa razón no entraré en ningún tipo de confrontación. Castillo Peraza Carlos Castillo Peraza estuvo aquí en Zitacuaro en 1999 invitado por un servidor a un encuentro juvenil. Él aquí hablaba de su desilusión también del pan. Castillo Peraza, el último ideólogo panista. ¡Gracias!